Quiero invitar a los empresarios, emprendedores, unidades productivas independientes de todo el país a que se registren en nuestra convocatoria nacionemprendedora.co y reciban completamente gratis por un año un dominio.co o com.co, una plantilla para diseñar su propia página web, un hosting con una capacidad de un giga para almacenar la información y cuentas de correo asociadas a ese dominio.co o com.co que eligieron. Está comprobado que las empresas que apropian estas herramientas digitales para su crecimiento y posicionamiento tienen el 26% más de ingresos que aquellas empresas que no implementan y no apropian la tecnología para su transformación digital. Contamos con 50.000 kits de dominio.co que queremos entregar en todo el país, a todos los emprendedores, a todos los empresarios, a todas las unidades productivas que se registren en este link que aparece en este video. No pierdan la oportunidad. Impacten su negocio a través de las tecnologías.